Buenas de nuevo amigos que tal, bueno espero que estéis bien, pues aquí estamos tratando de preparar un nuevo vídeo que por lo menos pues nos pueda servir de algo que os resulte interesante. Fijaros, en esta ocasión seguimos con otro vídeo de teoría y hablaremos de los volúmenes. También en el tema de la fontanería pues nos interesa saber calcular los volúmenes. Recordamos que un volumen es lo que queda encerrado dentro de una o más superficies que estén pues también cerradas, como si fuera un recipiente. Fijaros, recordáis que hemos estado hablando acerca de cómo calcular las superficies. Si estuvimos hablando en un rectángulo o en un cuadrado, bueno pues era lado por lado. Para calcular el volumen de esa figura, tal vez sea un prisma rectangular o cuadrangular, bueno pues al lado por lado le tenemos que añadir otra medida más, en este caso sería la altura. Ahí ya sabríamos lo que es el volumen de esa figura. Estuvimos hablando también del triángulo. Bueno, para saber la superficie del triángulo era base por altura partido por 2. Pues ahora también tenemos que añadir otro dato más para saber saber el volumen, lo que tiene que ver pues con la longitud. Y en el círculo, pues recordáis, era pi por r al cuadrado. Bueno, pues recordamos también, tenemos que añadir a esta suma o a estos datos pues un elemento más también, pues la longitud o la profundidad, ¿no? En este caso. Vamos a hacer dibujitos como hemos hecho en otras ocasiones ahí en la pantalla y ahora vamos comentando, fijaros. Mirad, lo que decíamos antes, por ejemplo, en un... Vamos a ver... Perdonadme porque ya como os comenté, aquí en la pantalla esta no creáis que sale nada bien los dibujitos. Pero bueno, para orientarnos más o menos, aquí tenemos un cubo. Ahora queremos saber el volumen de ese cubo. Bueno, pues tendríamos que multiplicar esta medida de aquí, esto, el ancho por el alto, ahí, lo estoy haciendo más grueso, por la profundidad. ¿Vale? Imaginaros pues que mide un metro por cada uno de los lados. Pues sería uno por uno por uno. Entonces, ¿qué volumen o capacidad tendría este cubo? Bueno, pues un metro cúbico. Vamos a seguir con las otras figuras que nos podemos encontrar, lo más normal, ¿no? Fijaros. Vamos a pasar la hoja. Y recordamos, imaginaros que tenemos, queremos saber el volumen de una piscina. Imaginad que a lo mejor, pues, tenemos que dosificar cloro o cualquier otro producto, anti-algas y demás. Y a lo mejor, pues, el fabricante nos indica, pues, X litros por metro cúbicos. Bueno, pues, necesitamos saber, para hacer una buena mezcla, que no lo hagamos al estilo compadre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Imaginaros que la piscina es esto. Vamos a ver así, pero, en este sentido, ¿no? Vamos a pasar la página de aquí, porque es que... Vamos a preparar. Vamos a hacer un triángulo. ¿Por qué un triángulo? La piscina puede tener una rampa, ¿no? Empezamos por aquí, vamos bajando y cada vez más profundo, ¿no? Bien. Pues, entonces, recordamos que era... Ahí tenemos la base. Aquí tendríamos la altura. Recordamos. Y aquí tenemos... Vamos a hacerlo así. En este. Esta de aquí. ¿Cuál sería esta? Bueno, pues, la longitud. Longi-tu. ¿Vale? No sé qué tal se verá. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero la verdad que estamos muy limitados con lo de estas herramientas que tenemos. Bueno, pues, ya está. Recordamos que para calcular la superficie era base por altura partido por 2. Bueno, ahora lo multiplicaríamos por la longitud. ¿Vale? Y ahí ya sabríamos, pues, el volumen que tiene esta piscina. ¿Qué es redonda la piscina? Bueno, pues, recordáis. Vamos a pasar. Y aquí teníamos, recordamos. Vamos a decir que es un prisma circular, ¿no? Un cilindro, ¿no? Bueno, sería esto, ¿no? La piscina. Más o menos. Vale. ¿Cómo sabemos el volumen que tiene este cilindro o esta piscina? El volumen. Bueno, pues, es igual. Tenemos que saber la altura. Y recordamos, para saber la superficie de un círculo. Pues, no, pues, era muy sencillo. Ahora lo multiplicaríamos por pi, recordamos, por r al cuadrado. ¿Vale? O el radio al cuadrado. Estuvimos hablando en el ejemplo o en el vídeo de las superficies de esto. Vamos a decir que el radio tenía 3 metros. ¿Vale? Pues pi, recordábamos que era 3,14. 3,14. ¿Vale? Y por r al cuadrado, el radio al cuadrado que tenemos, 3 por 3, 9. ¿Vale? Y ahora imaginaros que tiene una profundidad esta piscina, vamos a decir, de 2 metros. Por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues, 3,14 por 9, que es el radio al cuadrado, por 2. Y sería igual, pues, al volumen total de esta piscina. Entonces, más o menos, en lo que nosotros nos vamos a encontrar, nos vamos a ver siempre estas figuras. Puede ser que una piscina sea redonda, que sea rectangular, que sea cuadrada, ¿no? Lo que decíamos, como tiene una diagonal, que es por la que podemos viajar, bajar, mejor dicho, hacia lo más profundo, bueno, pues, vamos a decir que también tiene la forma de triángulo. Es lo que hemos dicho al principio, amigos, es tan sencillo como calcular la superficie y añadir, pues, la otra medida nueva, la altura o la longitud. ¿Vale? Pues espero que os haya resultado interesante este vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.